En ese instante nada más hacíamos mención a esta situación de Merenciano Sena, Marcela Acuña, Osmar Quintín en torno a este delito de trata de personas y nos hacemos una serie de preguntas. José, que seguramente la persona que está en línea telefónica nos va a contestar. Efectivamente, estamos en contacto con el fiscal federal, el doctor Patricio Sabadini, quien tiene la gentileza de dialogar con nosotros. Fiscal, muy buenas noches, muchas gracias por este contacto con Noticiero 9 Central. Fiscal, hace instantes comentábamos esta noticia que se difundió en el día de hoy, este procesamiento, en este caso para Marcela Acuña, para Merenciano Sena, para Osmar Quintín Gómez. ¿Cómo se llega a esta medida y qué implica un procesamiento? Bueno, en principio destacar que, bueno, y esto nos logra a la coherencia y distinto más de toda la audiencia, esto es una causa que ya tiene data del 2010, ¿no? En su momento la transmitió otro fiscal con otro juez, quien le habla notaba funciones. Tenía un conocimiento, sí, a nivel nacional de lo que ocurría con la Fundación Sueño Compartido, que fue el único conocimiento de la situación con la Asociación de Madres Plaza de Mayo y el señor Suclender, que presenta una denuncia en el 2010, a su vez también acompañada con el testimonio de 31 personas por ser víctimas del delito de trata de personas, pero esta bajo la modalidad de explotación laboral, ¿no? La trata de personas no necesariamente tiene una faceta de explotación sexual, sino también explotación laboral o una reducción a certidumbre de gran escala. Luego de varias idas y vueltas a nivel judicial, el año pasado la jueza federal ya con funciones del 2015-2016 se encuentra en este expediente, también con esta situación estepitosa de lo que ocurre con el crimen de la señorita Cecilia Strizovsky, con una resolución en la cual ordenaba el anterior juez federal a que notifique a la Fiscalía Federal la nueva decisión de la Cámara Federal de Apelaciones ya tratada del 2011 en que se debía continuar con la investigación por aquellos hechos denunciados por estas 31 personas, ¿no? La cual vale la aclaración interviene en estamentos o organismo del gobierno provincial, ¿no? Como la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y la Oficina de la Mujer porque entre las víctimas se hallaban mujeres también involucradas como víctimas, ¿no? Entonces, en este marco nosotros vimos procedente que existían elementos continuando la jueza federal con esta situación desde la noticia de la Fiscalía Federal la continuación de estas actuaciones y bueno, esto concluyó en un requerimiento hacia la misma jueza la doctora Liden Perger, cual se pide a la imputación tanto del señor Sena como su esposa Marcela Acuña y el señor Osmar Quintín Gómez. El delito de las personas materializado luego de la indagatoria correspondiente en este procesamiento que es una decisión provisoria de la jueza porque digo provisoria porque las defensas de los implicados podrían tener la posibilidad, tienen la posibilidad de recurrir ante la Cámara Federal de Aplación, entonces ya es importante el paso que da la jueza federal en interpretar que existen elementos mínimos como para ser debatidos en un juicio oral y público oportunamente, ¿no? Perdón doctor, yo no sé si usted lo dijo, pero en algún momento sostuvo que la investigación quedó un poco suspendida luego con el asesinato de Cecilia se retoma nuevamente ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál fue el motivo de esa suspensión en torno a seguir adelante con la investigación por este delito? No, nosotros como no existe un motivo la jueza federal nos notifica el hallazgo de este expediente como rezado de aquella investigación que quedó separada de la causa madre que en su momento, hoy fallecido la llevaba el doctor Norberto de Darvín, capital federal obviamente a uno lo toma por sorpresa pero bueno, antes de, para continuar y para lograr ya, no puedo decir economía procesal porque han pasado varios años y uno se hace cargo también de esto, ¿no? solicita con premura que se llame indagatoria a estas personas, ¿no? Ahora, doctor, usted hacía referencia que serían 31 las víctimas además de la declaración testimonial de estas personas ¿con qué otros elementos probatorios cuenta, en este caso, el juzgado para dictar este procesamiento? Bueno, existen dos testimonios los cuales fueron evaluados por profesionales de la salud mental a las diferentes víctimas en el cual, bueno, a ellos manifiestan haber sido le prometieron diferentes condiciones laborales que después fueron agravando por ejemplo, le prometían 8 horas de trabajo diario y terminaron siendo 16 algunos ingresaron a las 6 de la mañana y terminaban yéndose a las 23 horas uno podría decir, bueno eso significa necesariamente si existe el delito de trata a personas y posiblemente no a lo cual eso no se puede interpretar aislado respecto a otros elementos como por ejemplo que le hacían firmar recibos de sueldo o recibos de dinero por el pago de esas obras en una reducción del 40% y el resto iba para las arcas del señor Senna y el movimiento del señor Senna y compañía y el movimiento social en determinadas situaciones se le agregaba un candado al predio para que las personas no puedan salir comían en condiciones inhumanas algunos dormían en su lugar de trabajo en el caso recuerdo el caso de una persona que se encontraba embarazada que no le permitían ir a darle a amamantar a su nene y debía seguir trabajando bueno, son varios elementos que a nosotros nos permiten atar un escenario del delito de trata de personas grave, ¿no? que ha grabado por no solamente la comisión de tres o más personas sino porque las víctimas son más de tres, ¿no? en los términos de la antigua ley que era vigente al momento del hecho 26.364 con un embargo entraba la jueza de 31 millones de pesos a cada uno a nosotros nos parece irrisorio sí pero bueno estaremos evaluando si esa parte del procesamiento no puede ser también recorrido por la especialía ¿no? y este tipo de delito ¿qué pena tiene, doctor? y bueno prima facie es una pena que oscila entre los 4 y los 10 años de prisión ¿no? son delitos entre comillas que no son escarcelables en términos de la prisión preventiva la jueza estima que por el momento no hay riesgo procesal a ver de los jurídicos de los fácticos sabemos que estas personas están detenidas ahora si nosotros verificamos que existen posibles maniobras de querer jugarse o de entonces hacer lo que queda en la investigación al dictado una posible condena una sentencia que que le dé un mérito final a este hecho en un juicio oral y público bueno nosotros perdemos la detención pero bueno por el momento la jueza estima que no existe riesgo de fuga ni entorpecimiento de investigación y eventualmente la pena de prisión será de cumplimiento efectivo ¿no? Claro doctor ¿cómo continuaría el proceso y cuándo podría darse la elevación a juicio? Y bueno nosotros vamos a guardar que pasen los términos procesales esto quiere decir que la defensa tiene ahora por derecho constitucional no está no necesariamente tiene que estar de acuerdo con la medida esta medida jurisdiccional esta solución jurisdiccional provisoria que da la jueza federal y podrían apelar ante la Cámara Federal de Apelaciones ¿no? Y después bueno de forma más reducida con requisito más reducido la Cámara de Casación en el caso de que la Cámara Federal confirme la resolución de la jueza federal y una vez que quede firme esta resolución cuando pasen todos los términos procesales correspondientes la jueza podría corrernos vista a esta fiscalía para ya pedir la pieza final en lo que tiene que ver con la investigación por parte de esta fiscalía que es el requerimiento de elevación a juicio ¿no? Doctor en términos reales ¿esto podría darse en este año 2024? Bueno esperamos que sí ¿no? el tiempo el tiempo no para como dice un tema musical ¿no? o sea nosotros obviamente estamos preocupados lo cual bueno uno también como parte del sistema se hace cargo pero bueno estamos bien tenemos en mira que esto pueda elevarse a juicio lo antes posible ¿no? se habla de 31 víctimas podría haber más personas y en el caso de que existan más personas y las que ya están identificadas ¿existe algún sistema de resarcimiento con respecto a lo que ellos tuvieron que pasar? y bueno nosotros en este proceso penal nos instó la acción civil ellos cada uno con sus letrados patrocinantes así en el caso de que no tengan letrados patrocinantes el Estado le otorga un abogado un defensor de oficio como para asesorarlos también cabe aclarar que existe la figura del defensor de la víctima que también podría brindar el asesoramiento o representación ya dependerá de ellos ¿no? en lo que tiene que ver con la Fiscalía Federal nosotros nos encargamos que esta causa pueda ser reunir los elementos de convicción o proponer a la jueza o al juez federal los elementos de convicción necesarios como para que esto pueda debatirse en la arena de juicio oral y público en el Tribunal Oral Federal Ahora doctor hacía referencia a 31 víctimas ¿estas personas eran todas sorprendidas de la provincia del Chaco? ¿eran de otras provincias hay extranjeros involucrados? No, no lo que tengo registro son personas vulnerables muy vulnerables de la provincia de la provincia la cual bueno fueron convocados a con unas determinadas condiciones laborales y después terminaron siendo víctimas no solamente del engaño sino de la violencia y en esto bueno la jueza federal yo creo que es muy clara ratificando el pedido de la Fiscalía advirtiendo esta situación de verticalidad ¿no? de verticalidad casi militarizada que tenía el señor Senel la señora Acuña el señor Gómez respecto a a estos esclavos ¿no? vamos a ponerle el nombre ¿no? de esclavos 2.0 que eso siempre está detrás de los delitos detrás de las personas sobre todo en los días de la explotación laboral ¿no? exacto doctor otra consulta en los últimos tiempos el accionar de distintos dirigentes sociales fueron absolutamente en contra de todo lo que ellos decían que hacían por la sociedad por la población etcétera etcétera con un montón de denuncias y un montón de irregularidades que se fueron destapando en los últimos tiempos esta situación es sumamente denigrante y es muy fuerte ¿no? lo que lo que ha ocurrido no los lleva quizás a pensar que puedan existir más hechos de esta naturaleza y que estén también vinculados con bueno no solamente con movimientos sociales no sé si llamarlos movimientos sociales a esta altura porque este es un nombre totalmente errado en torno a la realidad de lo que ellos practicaban bueno nosotros hemos tenido en los últimos años investigaciones que en la cual podemos verificar de líderes de movimientos sociales punteros políticos titulares fundación o de cooperativas fundaciones o de cooperativas que yo no quiero caer en esta demonización de los movimientos sociales ¿no? yo quiero ser prudente con eso no ponerlos a colocarlos a todos en la misma bolsa estimo y quiero creer y tengo la esperanza que existe gente que realmente hace una tarea social encomiable coincido con usted totalmente no todos no generalizar pero bueno las últimas noticias si se pronuncia totalmente pero si ir con todo el rigor de la ley con estas personas o con esos grupos que malversan esta finalidad social que debería tener un movimiento social entonces hemos tenido situaciones también de explotación sexual el caso de la causa no me olvide que todavía quedan revivientes para investigar hemos logrado la condena en dos juicios ya con la intervención de otro fiscal y de los jueces del tribunal oral de los titulares bueno no se pudo lograr la condena de uno de los principales responsables porque decidió quitarse la vía antes de ser capturado del señor del caso de Vallejos pero bueno si invitamos y esto con toda la confianza y la situación de brindarle las herramientas institucionales necesarias a las personas que fueron o que son víctimas de estas situaciones apremiantes contra la dignidad humana que puedan ser presentes en la fiscalía federal para denunciar con toda la confianza y que bueno poder brindarles la atención que requiere el caso atención y la protección también ¿no? si por supuesto claro que es la fiscalía federal existe un organismo del poder público nacional y provincial con personas muy capacitadas bueno esto también quiero destacar que tanto la causa del señor Sena como la causa no me olvide no me olvide intervinieron organismos del gobierno provincial y nacional o sea yo creo que me parece muy loable esta autofagia institucional por parte del gobierno nacional y provincial en poder depurar sus propios organismos ¿no? Doctor hacíamos referencia a 31 víctimas ¿qué número representa de la totalidad de trabajadores que empleaban estos movimientos sociales para la construcción de las viviendas? ¿era el 100%? ¿era un porcentaje alto? bueno es un porcentaje alto si tenemos en cuenta que bueno eran destinados a la cantidad de número de viviendas que iban destinados ¿no? se nos pudieron haber escapado quizás un número más o un número menos pero se logró el testimonio y la última ratificación del señor Soclender que lo hizo a distancia desde la Fiscalía Federal del doctor Damiro González en Capital Federal como para poder continuar con esta investigación Bueno doctor Patricio Sabadini le agradecemos muchísimo toda la información que nos ha brindado en torno a este caso ha sido usted muy amable tenga buenas noches por favor a usted gracias por el interés no por favor